No me apretes, hijo de puta. No me apretes, me apretes tanto. Él lo graba, lo que le conviene. Él lo graba, lo que ha salido. No me toques, me está agrediendo. ¿Qué? Maldito, maldito, me estás acogiendo. Me estás acogiendo, chicos. Si yo soy alguien, es la cosa. Aflójase, aflójase la carne. ¿Qué es eso? Aflójase, pero te quita el caco. Con insultos y violencia, así es como un grupo de extranjeros atacó a la policía de tránsito por intervenir a un venezolano que realizaba transporte informal. En el video se escucha como el extranjero desafía a la autoridad. Él es de tránsito, él no es policía, mami, no es de policía, es un super sapo. Maldito, maldito, me estás acogiendo. Lo estaba bloqueando, chicos, lo estaba bloqueando. Incluso amenaza con buscar a los policías y tomar represalias cuando regrese a las calles. El hecho ocurrió en el cruce de las calles José Carlos Mariátegui y Libertad en Comas Habíamos intervenido acá, el personal de Lemir Tran ha intervenido en la cuadra 70 de la avenida Flavio Mendiola Un paradero informal, en su mayoría ese paradero está con mototaxis conducidos por ciudadanos venezolanos y que han agredido al personal policial, al personal de tránsito al momento de la intervención policial El sujeto puso resistencia y llamó a sus compatriotas para que lo defiendan e intenten liberarlo Y pretendió darse la fuga para evitar la intervención policial Aparte de ello, ha sido seguido por varias cuadras, ha entrado en sentido contrario y una vez capturado el conductor, ha sido apoyado por otras unidades y otras personas también de nacionalidad venezolana para tratar de evadir la intervención policial y que no sea este señor intervenido Ellos actúan en grupo, una vez que uno interviene a un ciudadano venezolano se acercan otros y tratan de interferir la labor policial para lograr que el intervenido fuge o que la intervención policial quede nula Seis personas fueron detenidas y trasladadas hasta la comisaría del sector Ellos serán procesados por resistencia a la autoridad Todo ciudadano que visita o radica en un país debe acatar las normas del país Entonces lastimosamente vemos acá diariamente que la actitud que tienen estos conductores o malos conductores, entre ellos ciudadanos extranjeros es que no hacen caso a la normativa o a las leyes vigentes y en muchos de los casos agreden al personal policial La División de Tránsito de la Policía informó que continuará realizando más operativos en todo Lima para hacer cumplir la ley, sobre todo a los informales La División de Tránsito de la Policía informó que continuará realizando más operativos en el país